Divorciarse de Francisco Gatorno fue lo mejor que le pasó a Cintia Clitbo. Ella aún recuerda los grandes momentos de felicidad que vivieron juntos, y a 20 años de su separación, decidió contar lo que esconde su peculiar historia de amor. Los besos no son contratos, y los regalos no son promesas. La telenovela de 1995, La Dueña, fue la responsable de reunir a Clitbo con Gatorno, quien recién llegaba a México de su natal Cuba. Al principio a mí no me gustaba. Todo el mundo lo veía con cara de dios omnipotente. Yo decía, pues es guapo, pero yo estaba en otra relación. Francisco puso sus ojos en la villana de la telenovela, y pasó meses tratando de que Cintia le hiciera caso. Él fue el que estuvo insiste e insiste. Le costó un rato, no fue fácil, como cuatro meses. No se le hizo hasta que me enamoré. Me enamoré hasta los dientes. Al pasar tanto tiempo juntos en el set, la química hizo lo suyo, y comenzaron una relación que duró varios años con un bajo perfil, hasta que decidieron casarse por el civil. Y aunque ella estaba profundamente enamorada del actor, su historia de amor estaba destinada a terminar antes de lo previsto. Yo me divorcié enamorada de mi marido. A veces dicen duraron tres años, y no, duramos casi cinco años juntos, pero el matrimonio duró muy poco. Con tan solo tres meses de casados, la pareja vivió un final inesperado debido a los amoríos del actor con otras mujeres. Francisco tuvo un accidente automovilístico mientras viajaba con Marilyn de la Caridad Rosado, quien lamentablemente falleció. Yo nunca me había percatado que me pintaba el cuerno hasta esa vez. Eso desquebrajó mi alma por dentro. Una herida así es muy fuerte. Ella se mantuvo a su lado durante la investigación del incidente. Y aunque al inicio pensó no involucrarse, terminó ayudándolo. No era mi intención, pero todo el mundo me dijo que no fuera desgraciada. No lo puedes dejar ahí, pobrecito. Mi familia parecía más de él. Lo aman a la fecha. Pero tras el escándalo del accidente, Gatorno volvió a cometer un desliz y en ese momento su relación ya no soportó otro golpe. Cuando nos separamos fue porque él estaba esperando bebé con otra chava. Eso yo lo lloré muchos años. Pero ahora digo, qué buena onda de ella que se lo llevó. Más de 20 años pasaron para que la actriz se animara a compartir todo lo que vivió con él y lo mucho que le costó superar su ruptura. Y eso no significa que ahora no se lleven bien. Por fin tienen una relación muy sana. Ahora me llevo increíble, increíble con él. Es muy buen amigo, de verdad. Es muy chistoso. Y además de chistoso, Francisco no deja de mostrarle su lado más romántico y sentimental a la actriz. Años después de su ruptura se reunieron como grandes amigos y Gatorno hasta se animó a recitarle un poema. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy. Porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma. ¿Qué te parece lo que vivió Cynthia Clitbo en su matrimonio? ¿Ya sabías lo que la llevó a separarse de Francisco Gatorno? ¿Qué te parece lo que vivió Cynthia Clitbo en su matrimonio?